Estamos presentando sobre los residuos húmedos. En una computadora se escuchan audios de nosotros grabando y en la otra se muestran imágenes que estuvimos haciendo. ¿De qué grado son? Somos de cuarto grado y les venimos a dejar un mensaje. Por favor, es muy importante separar los residuos secos de los húmedos porque los secos pueden ser reutilizados y los húmedos algunos pueden ser hechos con pos. Ajá, o sea, todos los residuos se les puede dar otro uso. Sí. Ese es el mensaje. Sí. Bueno, y a ver, ¿les gustó realizar el trabajo? Sí, sí me gustó a mí, es re lindo y espero que sea otra vuelta más. Bueno, a ver, muéstrenos, ¿qué es lo que tienen ahí en el frasco? A ver. En el frasco tenemos unas lombrices que son lombrices californiadas. Las mejores para hacer con pos porque son muy rápidas. ¿Nu, no, puedes contar un poquito? Acá estas lombrices son californianas y son más rápidas para hacer el con pos porque las lombrices normales comen menos, más lento que estas. Bueno, también tenemos un con pos que después vamos a poner las lombrices. Primero se echa las hojas, después la tierra y un poquito más de tierra y después se echa toda la verdura. No podemos poner ni limón y cáscara de naranja porque se pueden morir las lombrices y las mandarinas, eso. No puede ser tierra colorada. Les quiero leer algo. Lea. Residuos secos. ¿Por qué es importante separar los residuos secos de los húmedos? Es importante separar los residuos secos porque pueden ser reutilizados. Además, se salgan días diferentes. Esos días son martes y jueves. Los residuos húmedos los dañarían y serían no recuperables. Ya algunos residuos secos son no recuperables, como el pañal, que tarda más de 400 años en desintegrarse, etc. Nosotros somos sexto grado y estuvimos investigando sobre los problemas ambientales y sus soluciones. Algunos de los problemas ambientales son la contaminación acústica, los diseños forestales, la extracción de recursos y el desarrollo urbano. Pero el que más afecta al mundo es el cambio climático, que algunos también lo conocen como calentamiento global. Mediante esto se han creado ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sustentable. Cada país de Latinoamérica ha creado soluciones ambientales, como por ejemplo Argentina. Argentina ha creado la ley Yolanda. Países con peor calidad de aire. México es el más contaminado. Y Bermuda el menos. Y Bermuda el menos contaminado. Los países de Latinoamérica quieren bajar la peor calidad de aire. Quieren parecerse a los más sustentables del mundo. México es el país más contaminado. Y a nosotros nos tocó El Salvador. Cada alumno de sexto grado ha investigado sobre un país, como por ejemplo Nicaragua, El Salvador, Honduras, México. Chile. Brasil. México. ¿Qué es el país? México. Venezuela. A nosotros nos tocó investigar sobre Brasil. Ya cada uno presentó más o menos su país. ¿Le gustó realizar el trabajo? Sí. ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Aprendieron mucho? Sí. ¿Cómo eran grupos? ¿De cuánto eran? De dos o tres. ¿De dos o tres? Dos o tres. Después igual continuaremos investigando. Por eso nosotros queríamos que trabajen con el código QR para así después podemos investigar sobre cómo la gente recicla o no. Además, acá tenemos una encuesta que es para los que participan. Si lo quieren hacer... Esta encuesta y esta encuesta no tienen las mismas preguntas. Claro. O sea, ¿tenemos que contestar esto nosotros? Sí. Y eso también. Ah, ¿eso con el teléfono? Distintas. ¿Con el teléfono? Sí. Bueno, ¿y esto lo contestamos nosotros? Sí. ¿Y con esto qué van a hacer después ustedes? Seguimos trabajando. ¿Con esta encuesta, con el resultado? Sí. ¿Así que les gustó hacer el trabajo? Sí. Sí. Bueno, a ver chicos por acá. Allí hablamos con todos. ¿Qué país trabajaron también sobre algunos países? Sí. ¿Cuál? Bolivia. Colombia. Colombia. ¿Y qué estuvieron averiguando? Averiguamos principalmente los problemas ambientales y las soluciones. Y después, bueno, la capital, el gobierno, la hidrografía, todo eso. ¿Le gustó hacer el trabajo? Sí, me gustó. A ver, por allá, ¿qué países les tocó trabajar? Bueno, Uruguay. ¿Uruguay? Sí. ¿Y qué averiguaron? No, no, a él les tocó un país y a mí otros. Ah, ¿y a vos? Paraguay. Paraguay. ¿Qué averiguaron? A ver. Sí, averiguamos los problemas ambientales, las soluciones, el clima, la ubicación. Averiguamos. ¿Estudiaron mucho? Sí. No. ¿Trabajaron mucho? ¿Trabajamos mucho? Sí. ¿Trabajaron mucho? ¿No trabajé yo? ¿Este trabajo? Yo hice todo el trabajo. Chicos, cuéntenos, ¿cuál es el proyecto que han presentado? El ciclo del agua. Las aguas subterráneas se forman a través de las precipitaciones. O sea, cuando llueve, el agua se infiltra en la tierra creando los acuíferos que de ahí sacamos el agua para beberla que viene desde Villa María. ¿Ustedes son los guardianes del agua, por lo que vemos? Sí. ¿Los guardianes del agua? Sí. ¿Suscráneo? Claro. ¿Solo subterráneo, el agua subterránea? Sí. ¿Y toda la información de lo que presentaron aquí en estos cuadros? Sí, es del agua subterránea. Pero primero surgió si el agua de Alicia no se podía beber o sí se podía beber. Y surgieron muchas hipótesis. Si una, alguna de ellas eran, si el agua era salada, el agua estaba contaminada. Bueno. Y que no teníamos suficiente maquinaria y al final todas fueron correctas. Bueno. ¿Y qué tal es el agua que tenemos aquí en Alicia? Eh, la primera estaba contaminada. La segunda está más o menos y la que está más profunda sería el acuífero confinado, que es el agua más pura que no necesita ni echarle ni cloro ni nada para tomarla. Sí, una gotita de cloro nomás. Pero ya está bueno. Sí. Lo que trabajaron, ¿es lo que está representado acá? Sí. A ver, ¿estas son las distintas napas? Sí. Este es el acuífero confinado y el semi-confinado. Y también existe... Este es el acuífero semi-confinado y este es el acuífero confinado. Y también existe un cuarto acuífero que se llama acuífero guaraní, que es... Que pasa... El acuífero ese pasa una parte de Argentina y creo que Paraguay y Brasil. ¿De qué grado son ustedes? Quinto. Quinto. Los chicos también estuvieron trabajando. A ver, ¿cómo se hace para sacar el agua con el molino? ¿Se saca? Sí. Sí, puede ser también. También acá surgieron algunas hipótesis que no tenían suficiente maquinaria para sacar el agua subterránea. ¿Y el molino es la solución? Sí. Con una bomba saca el agua el molino. A ver, chicos, ¿trabajaron mucho para investigar sobre esto? Sí, bastante. No, menos seis meses. ¿Tanto? Sí. ¿Les gustó hacer el trabajo? Sí, sí. Tres meses, capaz. Tres meses puede ser que trabajamos. ¿Pero qué es lo que más les gustó? ¿Investigar, averiguar o hacer...? Todo. Porque el molino está conformado por un motor que baja con un cable ancho, ancho, y estos dos cablecitos están conectados al cable ancho, que el cable ancho está conectado a la pila y cuando le das contacto va girando. ¿Quién es el que hizo el molino? ¿Lo hicieron entre todos? Nos, nosotros tres y falta una chica más. Nos habíamos dividido en grupos y habíamos hecho todos estos molinos. Claro. Bueno, a ver, y me decías que trabajaron mucho en grupo, ¿ustedes eran del mismo grupo? Nosotros sí eran del mismo grupo, nosotros tres. Nosotros tres y falta una chica más. Ajá. Y no está. Y, a ver, como consejo para cuidar el agua, ¿qué nos pueden decir? Lavar el auto con hidrolavadora. ¿Para ahorrar? A ahorrar. Siempre, siempre cuando queremos lavar los platos, siempre usemos un fuentón y lavemos los platos de adentro para no derrochar tanta agua. El consejo es ese, ¿no? Derrocharla. Sí. También, para la seguridad de los dientes, cerrar la camilla. Claro, no dejarla abierta. Sí. Y también, fijarse si hay caños rotos o cañerías. Para que no se pierda el agua. Para que no se pierda el agua. Bueno, por último, ¿qué me decías aquí de la computadora? Que es lo que dijeron los chicos. El uso sustentable del agua. Claro. Tenemos las imágenes. Ah, ahí están los consejos. Claro. Y hicimos un código QR para cañarlo y te sale un video para también cuidar el agua. También, también hicimos una charla con el, con el geólogo Camilo Barra. Ajá. Bueno, ¿y acá qué tenemos? ¿El código QR para qué? A ver, ¿para qué? Para cañarlo y va a ver un video de todo lo que hicimos. O sea, va a ver videos y algunos podcasts que hicimos entre todos nosotros. A ver, con la señora y una de las alumnas nos encontramos en este espacio sonoro. ¿Puede ser? A ver, ¿qué? ¿Qué es Marti? ¿Qué construimos acá nosotros? Es algo... ¿Un lugar? Un lugar para escuchar. ¿Para escuchar qué? ¿Sonido? Sonido. Y lo construimos con material reciclado. El circo nos ha provisto de todo el material. Así que, bueno, los invitamos a recorrerlo. Claro, y acá se generan estos sonidos. Hoy el día está para que se genere mucho sonido, ¿no? Sí, el viento nos ayudó. Hay sonidos graves, agudos, dependiendo del material, con el cual fueron construidos los espacios. Claro, dependiendo del material, ¿se generan distintos tipos de sonidos? Exacto, exacto. En las latitas vas a escuchar sonidos más agudos y después con las botellas o las tapitas un sonido más grave o más suave y más fuerte. Va cambiando. Me decías, ¿esto lo ha provisto todo el cirso? El cirso ha provisto la mayor cantidad de material en cuanto a las botellas, las tapitas, las latitas, sí. ¿Y desde casa también trajeron latitas, tapitas? Sí. Trajimos un montón porque además hicimos el panel sonoro en la cual también el cirso ha provisto de todo el material para que podamos construirlo. ¿El panel sonoro, bueno, es para generar sonidos? Sí, ahí especialmente lo que hacemos es percusión. Tocando con palmas se producen los sonidos. Bueno, trabajo que han realizado los chicos de primer ciclo, ¿no? Primer ciclo, primero, segundo y tercer grado.